Hoy no empaco mucho, pero me voy Solo quiero alejarme con el nuevo sol Dejo atrás muchas cosas que quiero olvidar Y llevo adelante otras que quiero recordar Volando sobre el mal, fulgurante, ave de metal Todo cambia, todo sigue igual Pero mi rueda se está indicando Mis alas se están planeando Volver a volar, volver a volar Hoy no puedo amarte ni decirte adiós Pero tengo que apretar el gatillo de la decisión Todo lo que busco es un poco de amor Pero solo tengo rock and roll No sé por qué razón El mundo está partido en dos Tal vez sea por lo mismo que aquí me siento yo Pero mi rueda se está girando Mis alas se están planeando Volver a volar Volver a volar Volver a volar Volver a volar Volando por el bar Fulgurante ave de metal Nada cambia, nada sigue igual Pero mis ruedas están girando Mis alas están planeando Volver a volar Volver a volar Volver a volar Volver a volar